Chiquitoons Si no te quieres bañar De color vas a cambiar Y los pies se van a oler Como queso de gruyere Si no te quieres bañar Como de que no Con las moscas vas a andar De ojos tu vas a tener Y te pican a la piel Chiquitoons No me quiero bañar No me quiero bañar Así cochina me voy a quedar No me gusta el shampoo No me gusta el jabón Así cochina me siento mejor No me quiero bañar No me quiero bañar Así cochina me voy a quedar No me gusta el shampoo No me gusta el jabón Así cochina me siento mejor Si el jabón no vas a usar Apestosa vas a estar Tu pelo va a parecer Una escoba de barrer No me quiero bañar Por favor mete a bañar Hazle caso a tu mamá No quiero bañar No me Rotg Bitcoin No me gusta el shampoo, no me gusta el jabón Así cochina me siento mejor No me quiero bañar, no me quiero bañar Así cochina me voy a quedar No me gusta el shampoo, no me gusta el jabón Así cochina me siento mejor Métete a bañar ya No quiero Que te metas a bañar ya No Ahorita, ya métete a bañar por favor No No quiero Que sí No Que sí No Sí No Sí No No Chiquitú No me quiero bañar, no me quiero bañar Así cochina me voy a quedar No me gusta el shampoo, no me gusta el jabón Así cochina me siento mejor No me quiero bañar, no me quiero bañar Así cochina me voy a quedar No me gusta el shampoo ¿con qué alguien sí? No me gusta el shampoo, no me gusta el jabón Así cochina me siento mejor 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 No me quiero bañar, no me quiero bañar Chiquitoons